El jurado calificador y el público, representando a la capital de la República, Santa Fe de Bogotá. Germán Santiago Echavarría Rojas, se presenta ante el jurado calificador y el público. En aire de paseo, el tema La Primavera Florecida, del maestro Lorenzo Morales. La Primavera Florecida 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 Y ante el jurado calificador y el público, Germán Santiago Echavarría Rojas, representante de Santa Fe de Bogotá, presenta en aire de merengue, el tema El Secreto, del maestro Emiliano Zuleta. La Primavera Florecida 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 Que no se me quita, será porque yo persigo a las muchachas bonitas Será porque yo persigo a las muchachas bonitas ¡Gracias por ver! 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 Así que lo que quieran los participantes que ya hicieron su presentación Categoría Juvenil, por favor, allá está el maestro para que haga su ensayo Y obviamente con la cumbia Desde Bogotá, Germán Santiago Echavarría Rojas presenta el son Tema amor irresistible del maestro Luis Enrique Martínez ¡Gracias por ver! Nunca había sacado una tristeza tan terrible como la que ahora a mí me viene atormentando Ay, nunca había sacado una tristeza tan terrible como la que ahora a mí me viene atormentando Porque yo sufro por un amor irresistible porque yo sufro por un amor irresistible que a través del tiempo con mi vida está acabando ¡Gracias por ver! 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 Roja, representante de Bogotá, ante el jurado y el público presenta La Puya, el tema Aprenda a Tocar, de Germán Santiago Echavarría. La Puya, representante de Bogotá 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.